No te puedo comprender, corazón loco No te puedo comprender, ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar, como las puedes amar, tranquilamente Ni tampoco comprender, como se pueden creer, dos mujeres a la vez Y no es tan loco No eres tan explicación, porque es imposible seguir con las cosas Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco Tú eres el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a lo que no renunciaré Y ahora puedes saber, como se puede creer, dos mujeres a la vez Y no es tan loco Me da una explicación, porque es imposible Seguir con las cosas, aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco Tú eres el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez Y no es tan loco La otra es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez Y a lo que no renunciaré Y ahora puedes saber, como se pueden creer, dos mujeres a la vez Y no es tan loco Y no es tan loco Corazón loco Muchas gracias, muy amable esta mañana Muchas gracias Unen tu voz a mi voz Para gritar que triunfa El mundo que hace canso Aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor, será tapar con un dedo, la luz inmensa del sol, para explicar la trama de Dios, por decir que un blanco es negro, amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, si lo ves mi canción, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, si lo ves mi canción, porque es mandato divino. Noches de boca grande, bajo la luna bateada, el mar bordando lucero, en el pino de la franquilla, el mar bordando lucero, en el pino de la franquilla, tu reclinada en mi pecho, alba y vende nuestra barca, y yo contando mis besos, en tu boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca, así la luna nos mira, escondida atrás las palmas, te curan el amor eterno, alma y ven de nuestra barca, ay, 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 ay Tu reina en mi pecho, alba y vende nuestra magia Y yo contando mis besos en tu boca enamorada O así la luna nos mira, escondida tras las palmas Se cura en el amor eterno, alba y vende nuestra magia Y yo contando mis besos en tu boca